Pasaron 27 días, ya va a ser un mes y Loan sigue sin aparecer y cada vez hay más novedades. Ahora la Udelina echó a su abogado, José Codazzi, a quien burlando le está pidiendo la detención. Es todo muy extraño. Ni más ni menos. Tenemos nosotros material exclusivo que consiguió Martín y la verdad que los datos son cada vez más inciertos. Sí, Mariana, porque en un ratito vamos a hablar de lo del abogado. Atención porque el abogado, José Codazzi, que es el que llevó a la Udelina, siempre hay que hacer el reconto porque hay un montón de información que surge en el día. Es el abogado que llevó a la Udelina, la tía de Loan, a declarar aquella misteriosa, extraña y polémica madrugada a 200 kilómetros de su vivienda, a decir que esto fue un accidente. En el auto de un ex legislador. En el auto de un legislador, actual legislador. ¿A cuál? Presuntamente en el auto de un legislador, que después hasta su propia hija Macarena dijo eso era mentira. Hubo alguien que nos acercó una oferta, hubo alguien que nos dijo que Patricia Burrich iba a ir por nosotros y que teníamos que mentir. Bueno, ese alguien, dicen, de la familia Laudelina, es el abogado José Codazzi. Por lo tanto, ahora la justicia federal inició un expediente paralelo para embarrar esa situación. Dios mío, qué embarrado. Entonces, ahora, por un lado, este hombre que puede llegar a ser, la detención que pidió burlando, puede hacerse efectiva, digamos. Sí, puede hacerse efectiva tranquilamente. ¿Y quién va a defender a la Udelina? ¿Quién es esta mujer, esta abogada que aparece? Bueno, esta mujer se llama Mónica Chirivín. ¿Se acuerdan que nosotros lo hemos hablado acá, y hasta el propio Mariano lo habló en este programa, del hombre de Vicente López que asesinó a sus padres? Sí, claro, hicimos el tema. Mónica Chirivín es la abogada de Martín del Río. Punto aparte, para no seguir mezclando y sumando nombres a esto. Es una abogada de acá de Buenos Aires, que vaya a saber uno cómo, terminó defendiendo o va a defender a Laudelina, hoy imputada. Es una abogada muy hábil. Hábil, mediática, digamos, es un nombre que para los que hacemos casos policiales... Sí, es una abogada relativamente mediática que suele defender a personas que están complicadas, Martín del Río, en ese caso de Vicente López. Y ahora a Laudelina. Pero en el medio de todo esto, se hace conocido el libro de guardia, que ayer Cristian Balbo, en un gran trabajo, nos lo pasó a nosotros, y nosotros lo estuvimos analizando. Y el primer punto del libro de guardia, que es importante analizar, porque está falseado, son los horarios. ¿Hubo alguien que pidió cambiar los horarios? Vaya a saber uno por qué. Creo que entre todos y del otro lado con la gente vamos a poder sacar una conclusión de por qué quisieron cambiar los horarios. Qué horarios se cambiaron, a ver. Bueno, en el libro de acta de la comisaría figura todo lo que hizo la policía ese día. Así se confeccionan los libros de guardia. Llegó tal, se fue tal, usó tal móvil, llegó tal llamado, hizo esto, hizo lo otro. Todo tiene que arregistro. Todo tiene que arregistro. Dice este libro de actas, que 16.15, ahí arriba a la izquierda, yo sé que del otro lado en su casa lo ven chiquitito, pero dice 16.15, dice, siendo la hora indicada el margen, se tomó conocimiento que en el paraje de Algarrobal se habría perdido un niño de 5 años, baja los móviles tanto, y dice que un móvil, el móvil C549, va al domicilio de Walter Maciel, del comisario Walter Maciel, y lo pasa a buscarlo. Dos cosas con respecto a esto, importantes. 16.15. Ya declaró, declararon dos policías que dijeron, a nosotros el comisario Walter Maciel nos pidió que en vez de acá poner 15.45, pongamos 16.15. Es decir, por algún motivo el comisario Maciel quiere estirar todo... Media hora. ...por lo menos media hora para adelante. El tiempo que podrían haber tardado en sacar a Loa. Y el tiempo en el que nadie sabía dónde estaba Maciel, porque acá dice Clarito que tuvo que ir un móvil a buscarlo al domicilio. Que supuestamente estaba durmiendo la siesta. Él llega a las 14.30, está a 5 minutos y dice, che, mejor me voy a mi casa a descansar, porque como va a ser una jornada larga, me voy a mi casa a descansar. Justo de 14.30 a 16.15 que lo pasa a buscar el móvil, él justo estaba durmiendo la siesta. A 15.45, disculpame. O a 15.45, 16.15 está falseado. ¿Dónde salió el libro de novedades de la comisaría? Está fotografiado el expediente. ¿Y pero quién lo entregó? Bueno, pará, porque ahí hay dos cosas. Porque ahí ya hay una denuncia penal por eso. Ya lo sé, pero pará. No se cuidó la cadena de custodia, fue entregado por una misteriosa señora en un hotel de nueve... Ayer lo mostramos, Mauricio. Justamente la persona que recibe el libro es la psicóloga de la Fundación de Lucio Dupuy, que está ahí colaborando, conteniendo a los chicos que ya no están en el hotel, porque ayer desalojaron el hotel ese. Sí, pero hay una explicación por eso. Los chicos reciben amenazas, según ellos mismos dijeron. Entonces la jueza dijo, van a quedarse cada uno en sus casas, y antes de que alguien vaya a verlos y esté en contacto con ellos, me tienen que pedir autorización a mí. Está bien, está bien. Sí, sí, tiene sentido. Porque están bajo amenaza. Entonces cualquier persona no puede estar con estos chicos. Está bien. Tienen que tener mi autorización. Este punto número uno con respecto al libro de guardia. Ahora, hay otro horario que es más adelante, 15 minutos más adelante, 16.30. Dice este libro de guardia que en el monte, o sea, en el lugar donde se había perdido Loan, la policía entrevistó a la ciudadana, se entrevistó con la ciudadana María Noguera, que es la mamá de Loan. La mamá de Loan desmiente esto. La mamá de Loan dice, a mí, ese 13 de junio, no me habló ningún policía. Yo no hablé con ningún policía ese 13 de junio, porque a las 16.30 yo estaba caminando desesperada buscando a mi hijo. Por lo tanto, este horario, y no solamente el horario de 16.30, sino lo que dicen que hizo, no sucedió. Y no tenemos por qué descreer de la palabra de María Noguera. Y además, aparece el hermano de Loan diciendo, la policía llegó por lo menos a las 5 de la tarde. O sea, tardó demasiado en llegar la policía. ¿Por qué mentir en el libro de guardia? Bueno, esa es una muy buena pregunta. ¿Qué quieren esconder? Y todas las cosas que no sabemos de cuál fue el verdadero horario de las situaciones. ¿De qué se están protegiendo? ¿Qué quieren esconder? ¿De qué se están protegiendo? ¿Y por qué hubo gente que pidió falsear el horario? Por eso es tan importante, y yo lo mencionaba hace unos días, el horario o la franja horaria entre las 14.30 y las 16, 16.15, 16.30. En ese horario, hay personas que saben lo que pasó con Loan. Al Loan lo hicieron desaparecer en esa franja horaria en particular. Y alguien liberó la zona. Martín. Probablemente el comisario Maciel. Probablemente. ¿Era común, era cotidiano que el comisario Maciel se tomara esas horas de descanso, de siesta? No, no debería. Bueno, pero en el interior se duerme, siesta. Sí. Hay que decirlo, en todo, en el interior se duerme, siesta, en corriente se duerme, siesta. La ciudad está desierta a esa hora y en los pueblos en la tarde. De las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde no hay nadie. Por eso, no sé si todos los oficios, no es lo mismo un vendedor de X que un policía. No, pero supongo que quedaría alguien de guardia, pero es, digamos, que durmiera la siesta ese día no es llamativo, digamos. Arranca muy temprano y todo el mundo duerme la siesta. Pero lo que es llamativo es que haya llegado y a los 5 o 10 minutos diga, me voy a dormir la siesta. ¿Para qué fue? Eso sí es llamativo. ¿Para qué fue? ¿Para qué fue? ¿Para qué fue? Yo pensé que él nunca había ido. Y alterar el libro de la guardia. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Y que aparte el chico se pierde antes y que él reciba la información, lo despierten dos horas después. O sea, deberían haberlo despertado en el momento en que el chico se pierde. Y aparte recordemos... O sea, no pasan tantas cosas en 9 de julio como para no tener que molestar al comisario mientras duerme en su siesta. Y aparte recordemos que él cuando llega envía a todos los efectivos policiales a buscar en el monte a Logan y él se queda a solas hablando con algunos testigos. No con María Noguera, no con la madre que ella dice, yo no hablé con ningún policía, pero manda a todos los policías a que buscan a Logan y él se queda a solas hablando con los testigos. ¿Qué les dijo en ese momento? ¿Con quién habló en ese momento? Nadie lo sabe. O por lo menos por el momento no se sabe. Lo que sí se sabe es que... Estaba solo él con los testigos. Estaba solo con los testigos. Que el comisario Maciel va a declarar nuevamente, probablemente va a declarar. Y ya no, probablemente la imputación ya no sea la de encubridor, sino sea la de partícipe en el secuestro de Logan. La convicción de la jueza y del fiscal es, acá el comisario Maciel tiene un rol mucho más preponderante que el que en un momento se creía. Hay que ver si no es la misma persona que sacó a Logan, ¿no? Puede ser. Por esta ruta que está investigando Burlando, que dicho sea de paso hoy está haciendo rastrillajes por zonas donde no se ha rastrillado o zonas distintas con otros perros, con un equipo privado, ¿no? Ahora, ¿esto está avalado por la justicia? Digamos, lo que arroje esta nueva pericia... Eso después lo presentan. Eso después lo presentan y después la justicia va a tener que ir y corroborar lo que dice Burlando. Lo que hace Burlando es tratar de marcar, de trazar cuáles son los caminos posibles por los cuales se puede llevar a Logan. Porque insisten en que a Logan se lo sacó por una zona, ¿no? Que daba a la ruta que no se rastrilló y por la que no se buscó y por la que la gente no pasó. Pero ¿por qué no se buscó por esa zona? Porque el tío de Logan llega, Benítez, y le dice, no, quédese tranquilo que allá no está. Claro. Para ese lado no está. Yo ya me fijé. Entonces nadie va. Igual... Lo que se cree es que es materialmente imposible que él pudo haber registrado esa zona en el tiempo en el que dice que lo hizo para decir, quédese tranquilo porque allá no vayan porque allá no está. El formidable encubrimiento del que fue partícipe este hombre, evidentemente, con todo lo que hay, puede haber sido hacia el matrimonio Pérez y Caillava. No necesariamente la maniobra general. Esto puede haber sido porque Pérez y Caillava tuvieron un tema que puede haber sido el secuestro para fines de trata o el accidente, en su defecto, pero puede haber sido el padre del encubrimiento. Yo creo que la hipótesis del accidente está perdiendo peso, ¿no? Ahora, si la propia Laudelina, que es quien plantea la hipótesis del accidente, ahora quiere una nueva abogada para decir, no, no, nada que ver, dije, todo eso es mentira, pero me amenazaron, o sea, ya nos quedamos sin la fuente, ¿no? El gobernador de Corrientes hoy dio a entender un poco eso. Bueno, tuiteé en su momento, corrido por la ansiedad. Claro. Corrido por la ansiedad, palabras más, palabras menos, dijo esto en declaraciones periodísticas, bueno. Me parece muy bien que lo haya hecho, porque si no, queda muy extraña, ¿no?, la actitud del gobernador en ese momento, que ahora se lo necesita más que nunca, respaldando toda esta investigación. ¿Puedo disentir, Mariana? Sí. Para mí es un papelón lo que dijo hoy el gobernador de Corrientes, es un papelón absoluto. Si es verdad que se enteró por los medios y él sale a tuitear como si fuese una verdad lo que le dijeron los medios, es un papelón, es el gobernador de la provincia. Yo no califique, no di la información, pero estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sabemos además que es mentira lo que dijo, porque cuando él sale a tuitear que Laudelina había hecho una declaración importante, en los medios no se hablaba de esa declaración, se empezó a hablar a raíz del tuit que publica el propio gobernador. Porque ella había ya declarado a la madrugada. Ella había declarado a la madrugada. Es imposible que se haya enterado por los medios. No habían hablado, los medios no hablaban de Laudelina dijo que fue un accidente, todo surgió a partir del tuit del gobernador. Claro. Pero... Sí, sí, alguien le hizo llegar el dato, o si este Codazzi, este abogado que ahora pide la detención burlando y que es quien se supone, según lo que declaró Laudelina, la hija de Laudelina en realidad, la que dijo que Codazzi era quien los había sobornado. Que aparte les dijo, porque también hay que decirlo, y lo escuchaba el hermano de Loan diciendo, desconfío de todos, y la verdad que hay que desconfiar de todos. A medida que van hablando y declarando en los medios, por ejemplo, Macarena, la hija de Laudelina, cada vez le agrega una más. El primero era una casa, después una casa, una auto, una moto, y ahora es una vida en Brasil. Mucho se habló del vínculo entre Codazzi, este abogado, supuestamente que soborna tanto a Laudelina como a Macarena, y la relación que tiene con Valdés, el gobernador de Corrientes. Ahora, ¿es real este vínculo o es una foto? Porque el gobernador se saca foto con todo el mundo, una foto no significa un vínculo. ¿Es un vínculo real? Yo por lo que pude averiguar, hay un vínculo no tan cercano con el gobernador, no tan cercano, pero lo que llama la atención y lo que vos mencionabas al principio, es el auto que usó para trasladar a Laudelina. Si vos unís que existe un vínculo, es verdad, no tan cercano entre el abogado y el gobernador, pero al mismo tiempo aparece el auto de un legislador que es del partido de Valdés, y es la que lleva a Laudelina a declarar, todo parece sumamente burdo, y el Alessandro va a decir, no, a mí no me vendan esa película porque yo no me la creo, porque la verdad que es para no creérsela, pero parecería ser que es lo que sucedió. ¿A quién le crees, Mauricio, vos? A nadie. A nadie, sí, eso quería escuchar. Incluyo a todos, es más, sé que está en Capital el abogado del padre de Loan, muy disgustado, y está con un compañero nuestro, un compañero de nuestro canal. Y la realidad es que lo que dice este abogado es que permanentemente se ensucia la cancha, que permanentemente se embarra, y que lo que está viviendo la familia, concretamente el padre de Loan, es un infierno, porque permanentemente están llegando informaciones contradictorias, y el abogado sospecha que hay una mano negra detrás de la aparición de tantas hipótesis, porque ¿qué otra razón puede haber que confundir? ¿Brient es el abogado? ¿Cuál es el abogado de padre? Méndez. Se llama Méndez. Méndez, ok. Trabajan todos medio juntos, igual, Brient, Méndez. Ah, Brient también, claro. Todo de la familia. No, 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 para, 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 para. Todo más o menos trabaja. No, para, 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 para. No, Brient trabaja con Burlando. No, no sé, no sé con quién trabaja, pero digo, Méndez, la opinión, o sea, lo que yo tengo de primerísima fuente de Méndez, es que el padre de Loan no quiere hablar con ninguno de los abogados que están dando vueltas, salvo con Roberto Méndez, y eso incluye a todos los abogados, incluso yo. Perdón, recordemos que se duro de él. Recordemos que Burlando ha manifestado tener alguna... No, 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 alguna duda. Méndez no me dijo que no quiere hablar con Burlando. Ok. Lo que dijo se manifestó. Lo puso en la bolsa de todos los abogados. Sí, exactamente. Aparte, nosotros hablamos con Méndez en su momento y él dijo que sí, que estaban colaborando. Trabajaban para el mismo... Todavía... No juntos, pero trabajaban para el mismo lado. En aquel momento, ¿no? Por supuesto que esto va cambiando día a día. Va cambiando todo, pero no se van aportando pruebas. Y el enfrentamiento, ¿no? Entre los hermanos Kodasi, ¿no? Que son abogados los dos y que el otro hermano, digamos, que no está involucrado en la causa, él ha repetido varias veces, mi hermano está haciendo todo mal. No sé hasta dónde, digamos, uno puede creerle o no, pero esto también lo dicen en corrientes. Ahora, una pregunta, porque es tanta la información, ¿no? El celular de Maciel se llegó a... Está en Buenos Aires, sí, se abrió también. Se abrió. El que no se pudo abrir es el de Ramírez. Sí, es el único que no se pudo abrir, te diría. Pero, por ejemplo, el de Maciel, el resto se abrió en todos. Como yo le decía, ya existe el informe y el informe ya se lo pasaban los fiscales. Evidentemente no hay en los celulares... Ahora, no se puede probar que esto sea trata, pero ¿se puede probar que no sea trata? Es que hoy por hoy la hipótesis es la de trata. Es esa. Hoy por hoy la hipótesis es la de trata. Es la única que maneja la justicia. De hecho, es la que le leyeron a la Udelina. A la Udelina leyeron, vos formás parte de una banda de trata de personas que secuestró a Loan, que probablemente sea la misma imputación para todos. Claro. Para todos. Mirá esto, Mariana, que te quería mostrarte y quería compartir con todos ustedes. Este es el croquis de la casa de Caillaba y de Pérez. Ok. Es un croquis que se generó para la fiscalía donde hay algunos puntos importantes. Fíjense que hay varias flechitas que señalan el dormitorio principal. Y una de esas flechitas dice, sector contiguo al placar, donde se hallaron tres prendas de vestir, un pantalón de jeans con manchas de color rojiza y dos camisas. Esto no se sabía tampoco. En el allanamiento a la casa de Pérez y Caillaba se encontró esto, un pantalón con manchas de color rojiza que no sabemos qué es. ¿Este allanamiento cuándo se hace? Esto se hizo para la justicia provincial. Claro, porque ayer en los audios que escuchábamos de Pérez que pedía la custodia policial y pedía que lo allanen para demostrar que era inocente y demás. Después vienen y lo allanen y la encuentran ropa con sangre. Hay que ver por qué le encuentran esa ropa con sangre. Si la dejó el a propósito, si no la dejó el a propósito. Una persona que está así esperando que lo allanen, impidiendo que lo allanen para evitar su inocencia. Deja la ropa con sangre ahí. No sería lógico. Sal, pero ya te digo, en esta causa no hay casi cosas lógicas. Está la sensación de que para ellos lo más beneficioso es que los acusen del accidente, de haber encubierto un accidente. Pero ellos dicen que no tiene nada que ver con un accidente. ¿Y si el audio lo hizo después del allanamiento? Ellos mismos también. Puede ser que lo haya hecho después del allanamiento. El audio a lo mejor fue plantado después del allanamiento. Bueno, pero eso es fácilmente comprobable, ¿no? Eso se puede comprobar. Porque hay un horario del allanamiento y hay un horario del mensaje. Sigamos viendo, a ver. Después arriba a la derecha marca otro ambiente de la casa. Una casa evidentemente bastante grande. Y dice, silla donde se hallaba un acolchado color verde con manchas de coloración rojiza. O sea, ya tenemos dos prendas que las dos tienen manchas de sangre. ¿Un acolchado? Un acolchado y un jean. Y una prenda, sí. Y un jean que tiene mancha de sangre. Después también habla y dice que secuestraron una notebook que también está en pericia. De hecho, marca que arriba de una mesita, de una mesa de luz, se llevó la notebook. Pero todo lo que rodea a esta gente tiene sangre. La camioneta tiene sangre, el auto tiene sangre, la ropa tiene sangre. Es una muy buena observación. Es muy raro que todo tenga sangre. Yo veo un encubrimiento. Puede ser inclusive antes de que lo detenga. Mariana, por eso yo insisto con el tema de no descartar ninguna hipótesis. Porque yo veo un encubrimiento muy chapucero, muy a las apuradas. Muy de gente que se vio intespectivamente con una situación que había que encubrir. Esto no es planificado. O no. Se le fue de la mano. O han planificado también y han encubierto también que así estamos, que nadie entiende nada. Que hay cosas que todo el tiempo desorientan. Y el poder político permite que haya crecido y tanto en general, socialmente, la hipótesis de la trata, independientemente de la justicia, lo digo. No le ponga un freno a eso el poder político. Digo, a ver, todas estas impericias, todas estas negligencias, todos estos errores. Y no hay nadie que diga, no hay nadie del poder político que diga, perdón, mi provincia está quedando abroquelada a la posibilidad de ser una de las provincias más popularmente conocidas como provincia en donde hay trata de menores. Stop. Pongámosle un freno a esto. Nadie lo hace eso. No, no, no. Por eso están las fundaciones ahí. Por eso la gente sale a la calle. Está saliendo a la calle para pedir por todos los casos que hay. Ahora, Martín, vos estás nombrando sangre acá, como decían, María, sangre en esto. Estamos hablando de sangre. No perdamos de vista que estamos hablando de sangre. Sí, manchas rojizas en principio. ¿Y de qué son? Y probablemente sean de sangre. Probablemente sean de sangre. Claro, pero estamos hablando de gente de campo, de gente que, no sé, qué sé yo, por ahí puede ser un animal, puede ser, no sé. Tranquilamente. Es raro. A mí me parece que estamos construyendo una gran red de trata alrededor de esto y a mí me parece que hay una chapucería en el encubrimiento brutal. Pero pará, Mariano. En todo. Pero pará, pará. Si son... Perdón. Estamos en un momento que me voy a ir en vivo ya mismo a corriente porque están allanando en este momento el domicilio de Maciel. O sea, me imagino que será la casa que le prestaba, ¿no? 75 es. Adelante, Cecilia Conesa. ¿Cómo está, Cecilia? Gracias. Cura parroco. Muy buenas tardes, Mariana. Muy buenas tardes a todo el equipo. Esas sí están allanando hace una hora aproximadamente el domicilio del comisario Maciel. Este domicilio, él alquilaba, era una propiedad que alquilaba cuando se alojaba aquí en la localidad 9 de Julio. Nos encontramos en este momento en el lugar. Están allanando aquí y también, bueno, el rastrizaje importante del día es en el cementerio 9 de Julio. En este lugar se encuentran alrededor de 20 efectivos de la Policía Federal que se encuentran allanando el lugar y que, bueno, realmente un gran despliegue. Todavía no hay información concreta de que se encontraron algo específico aquí. Pero, bueno, aparentemente la Policía Federal y todas las personas que se encuentran a cargo de la investigación por la desaparición del niño tienen una pista. Es por eso que hoy el rastrillaje y el allanamiento se concentran. Uno en el cementerio 9 de Julio y otro aquí en el domicilio. Llaman la atención que estos rastrillajes nuevamente en el cementerio ya se rastrilló. ¿Cuántas veces el cementerio no? Insisten ahí, evidentemente están buscando algo en particular. Y te quería preguntar por el domicilio de Maciel porque en algún momento Cecilia, nosotros hablamos de una casa que le prestaba el párroco de 9 de Julio, una casa que está al lado justamente de la iglesia de 9 de Julio. ¿Es este mismo domicilio? No, por lo que estoy viendo es otro domicilio. No, no, este es otro domicilio que justamente la información que el comisario se le alquilaba este domicilio no es el mismo, nos encontramos alrededor de 6 cuadras de ese domicilio que vos mencionabas, Mariana. O sea, que tenía dos domicilios. En realidad, por lo que cuenta el cura, el párroco, es el domicilio que está al lado de la iglesia, es el que le prestó en un primer momento, cuando no tenía donde vivir y después, ya un poquito más acomodado, probablemente alquiló esta casa. Ahora, día 27 de búsqueda de Logan, recién ahora allanan la casa del... Los que ya la habían allanado, eso no termino de entender. Yo creo, si no me equivoco, es la tercera vez que lo allanó la casa. Yo no sé qué datos lo llevaron a volver a allanar la casa. ¿Qué pueden llegar a encontrar con tantos días? Yo creo que ya es la tercera vez que lo allanó la casa. Pero aparte de datos concretos que ya con el tiempo se van perdiendo. ¿Cuántas veces nos lo dicen? No, evidentemente no confían Eso seguro. Ahora, yo te decía hace unos días que la Justicia Federal desconfía de todo lo que hizo la Policía de la Provincia de Corrientes. Sin embargo, hoy la hipótesis principal es la de la trata de personas que es la misma de la Justicia Provincial. Es con la que la Justicia Provincial se la marcó a la Justicia Federal. Ahí estamos viendo imágenes del allanamiento en el domicilio y acá estoy viendo en la pantalla otras imágenes que creo que tienen que ver con lo que sucedió en el cementerio, ¿no? Exactamente. Este es el rastrillaje. Otra vez fueron al cementerio y evidentemente hay otra prueba ya rompieron la losa no se encontró por supuesto nada pero nuevamente van al cementerio de 9 de julio. ¿Y ahí en ese cementerio es en alguna zona en particular que están buscando en alguna parcela en particular? Hay como un rectángulo de cemento fresco que data de ese momento. Claro, pero bueno igual hablando de una zona muy pequeña que es el que aparentemente ya lo rompieron y ahí no hay nada. ¿Fueron con perros? Van de vuelta, sí, ya fueron con perros, fueron con georradares. Te quería preguntar la tenemos a Cecilia mientras tanto Cecilia quería si tenés más información por supuesto contame, ¿no? Pero quería preguntarte si había trascendido algo acerca de Macarena y esto de que se tuviera que mudar de ese lugar y la Udelina y su nueva defensa ¿qué se habla ahí con respecto a los hijos? Porque también hay otra hija que podría llegar a declarar, ¿no? De la Udelina que está citada me parece una más chica en Cámara Gessels está declarando en Cámara Gessels ¿qué me podés contar de eso? Es así como bien decían ustedes en el piso hay otra hija menor de la Udelina que va a declarar en Cámara Gessels y que bueno que se espera que en las próximas horas haya una información concreta con respecto a la declaración de la menor pero también la realidad es que se pidió seguridad para ambas hijas de la Udelina la Policía Federal está investigando cuáles fueron las amenazas tanto a la hija mayor como a la hija menor de la Udelina que hoy se encuentran en el hotel de 9 de julio están custodiadas en este momento si siguen ahí están custodiadas se habla de que va a haber un traslado para que las menores las ambas hijas la menor y la mayor se encuentren bien resguardadas a raíz de estas amenazas que denuncia la Udelina también la información que tenemos sobre el rastrillaje que se está haciendo en el cementerio es que los perros detectaron un olor y bueno y están detrás de eso la Policía Federal y las otras te pregunto son los perros que buscan cuerpos vivos olores de personas digamos en este caso que tuviera que ver con las pertenencias de LOAN o que buscan cuerpos muertos no ambos perros están trabajando en el lugar están trabajando la Policía Federal hay muchísimos efectivos trabajando en el lugar perros que buscan personas muertas y perros que buscan personas vivas y también ustedes seguramente habrán visto en imágenes que estuvieron rompiendo un cemento que bueno aparentemente fue hecho días atrás que no más de 10 días aproximadamente la información que nosotros tenemos la famosa Losa yo te quería preguntar la famosa Losa hoy escuché en la radio un trascendido no sé qué tan cierto será acerca de una declaración informal que hizo la Udelina que quiere volver a declarar con su nuevo abogado de cuál sería su teoría ella esbozó eso de verdad si no se sabe cuál sería esa nueva teoría el problema con la Udelina es que si introduce una nueva teoría no le van a no le van a volver a crecer es como la tercera teoría que tiene la Udelina de lo que pasó es bastante extraño esa situación pero si es verdad lo que vos decís Mariana vamos a hablar con el doctor Facundo Díaz que es del equipo de Pierri que están representando a Maciel al comisario que está imputado y detenido en este momento cómo le va doctor gracias por atendernos hola qué tal buenas tardes un gusto cómo están igualmente doctor en este momento están allanando nuevamente la casa de Maciel qué nos puede decir qué es lo que están buscando por qué este nuevo allanamiento cuál es la situación de su defendido bueno la cuestión es la siguiente creo que hay letrados presentes ahí en el piso hay secretos de sumario por lo tanto las medidas uno se desorienta porque por un lado están buscando ciertas cosas y están volviendo a buscar en un cementerio quieren ver si en la casa de Maciel hay algo se secuestró también un automóvil que se estaba arreglando en un mecánico por lo tanto me da la sensación que están tratando de convalidar algo que hizo la justicia provincial y que hizo mal y que seguramente todos los abogados defensores van a plantear cuestiones doctor y la provincia la policía provincial que comandaba su defendido sí pero no se olvide que el director de las investigaciones era el señor fiscal Castillo que nos da la policía acá hay todo un tema porque pesa siempre o se pone en tela de juicio la actuación de la policía cuando no cuando no tenemos en cuenta o omitimos que el director de la investigación es el fiscal y el fiscal acá no apareció hasta que no aparecieron ustedes fue mérito de los medios que aparezca el fiscal sí pero perdón doctor eso es cierto pero pero en las primeras horas no está el fiscal en las primeras horas está Maciel con los policías en las primeras horas no está el fiscal probablemente en las primeras dos horas el fiscal estuvo tanto claro pero en el campo cuando se estaba buscando a Loan ahí no bajó el fiscal error del fiscal todo lo que quieran pero ahí el que estaba como cabeza y de hecho está en el libro de guardia el que está ahí como cabeza es el comisario Maciel y es el primero que se reunió con los testigos exactamente Maciel es el primero que se reúne con los testigos esto lo puedo comentar no estoy infligiendo ninguna cuestión relacionada al tipo de profesional y al secreto de sumario es de público conocimiento quien digamos quien describe las cenas del almuerzo y quienes estaban y quienes comenzaron la búsqueda antes de dar noticia a la policía son personas que se encuentran hoy todas detenidas sí que sería Maciel está acusado o se le imputa la calificación penal o el tipo penal de encubrimiento por ahora por ahora por ahora por ahora es decir que estas personas que se encuentran detenidas y que se identificaron en ese momento fueron fue gracias a las diligencias de Maciel y de los demás agentes policiales que estaban disponibles ese día que se pudo obtener por lo menos un resultado que nos permite tener cierta orientación con respecto al... pero perdón doctor esos mismos policías perdón doctor esos mismos policías son los que dijeron bajo juramento que Maciel les hizo falsear o les hicieron falsear el libro de guardia lo dijo por ejemplo Torres uno de los policías que ayer empezó a correr el rumor cada vez más fuerte de que iban a detener a más policías pero digo estos policías declararon que Maciel le dijo que no pongan 15.45 como el horario de llamada sino que pongan 16.15 bueno lo que siempre trascendió en los medios y por lo que yo tengo conocimiento le aclaro nuevamente yo no puedo acceder a las actuaciones de la causa desde ahora y le puedo decir digamos claramente lo que dice y realmente lo que dice pero lo que siempre trascendió fue que transcurrieron dos horas desde que desapareció el niño de 5 años hasta que le dijeron a la policía Doctor ¿Usted cree que con su declaración Maciel puede aportar luz a lo que se está investigando? ¿Puede aportar algo? Sí yo creo que puede esclarecer muchos puntos y básicamente nos podemos centrar en lo que a mí me interesa como defensor en la información que le transmitía Maciel al fiscal y las indicaciones que dio o no dio el fiscal vía telefónica porque no se hizo presente hasta días después la secuencia fáctica que hoy dan todos por hecho de cómo sucedió la desaparición de Logan en esos primeros momentos no es tan así y hay más personas y luego cuando vean los testimonios que yo tengo conocimiento por lo que sale en los medios que claramente coincide hubo otras personas involucradas que igualmente están deteridas ese famoso paseo al naranjal para ir a buscar naranjas no sé si fue tan así y Callaba es amiga de Maciel no se conocen por dos actos públicos municipales ajá porque vio que vio que trascendió un audio donde Carlos Pérez el marido de Callaba le pedía custodia a Maciel Maciel llegó a mandarle la custodia a la casa Hola ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo le va? Maciel no tiene la facultad de mandarle custodia a Pérez o al matrimonio la medida la tiene que adoptar quien está a cargo de la investigación ¿sí? además sospechado de qué o por qué de qué tenía miedo este matrimonio claramente de que le plantean algo después me tomé conocimiento de eso pero entiendo que escapa a la facultad de Maciel enviar o no custodia a la casa de esta persona claro doctor no quiero dejar pasar disculpe esto que acaba de decir que eso ir a buscar las naranjas en realidad duda o no cree no sé bien el término que usó que fuera tan así ¿a qué se refiere? que tal vez la secuencia puede involucrar a otras personas ¿sí? y que también tal vez no fue el tío de Loan diciéndome voy a buscar naranja vengan conmigo que vamos solos tal vez en esa escena hubo más personas y por eso desde que asumimos la defensa junto al doctor Miguel Ángel Pierre y los colaboradores que están en el estudio fue fundamental para nosotros que él declare hoy yo presenté el escrito por el sistema y por mail también al juzgado federal de Oya solicitando la administración de la innovatoria ¿sí? y que se haga de manera presencial antes después ¿y doctor ¿quién le pidió la defensa del señor Maciel? ¿cómo? ¿quién le pidió a usted y a todo el equipo del doctor Pierre la defensa de Maciel? ¿cómo llegaron? ¿qué tal? ¿qué tal? buenas tardes ¿quién los contrató? ¿quién los contactó? ¿quién nos contactó? bueno lo contactaron al doctor Pierre y el doctor Pierre me contactó a mí yo trabajo junto a él hace varios años y bueno estoy en el área penal los colaboradores que están en la calle ¿a quién lo contacta Pierre? esas cuestiones no las manejo pero mirá tengo entendido que son camaradas y familiares de Maciel que están preocupados ahora por la situación procesal usted sabe ¿no? que tiene causas el señor Maciel anteriores sí tiene una causa penal sí una causa penal ¿por qué tema? tiene una causa penal que es de público conocimiento por abuso en la cual primero se determinó la falta de mérito después el sobreseguimiento por la cámara y mire qué sorprendente esto el día 2 de julio de este año después de 4 años el Superior Tribunal rendió la causa para que se investigue de nuevo a ver estamos hablando de... bueno no pero tampoco vamos a poner a Maciel en el lugar de pobre Maciel víctima que todo contra él realmente tomó protagonismo Maciel porque hizo todo mal o sea hay una prueba que supuestamente fue implantada por él evidentemente él tiene bastante que explicar sí bueno con eso voy a tener una diferencia como es que es en el sentido de que la de Pina dijo que se que se la que la encontró ella pero que Maciel le dijo que estaba ahí también es decir que no tenemos una versión clara claro no hay una versión clara de quien encontró eso lo que pasó con respecto a esa zapatilla y esa boya pero estaría incumpliendo o estaría infringiendo el secreto del sumario después de la aclaración y el levantamiento del secreto del sumario yo puedo dar detalles perdón Mariana no 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 que entiendo con todo lo que nos está contando el doctor Díaz que Maciel apunta al fiscal yo es la primera vez que escucho yo no apunto Maciel no apunta al fiscal ni nada lo que Maciel lo acabamos de escuchar o sea como que el responsable de todas las impericias y negligencias tuvo que ver con la actuación del fiscal eso es lo que entiendo de lo que usted nos está contando a ver no es solo el fiscal sino que acá están ante la desaparición de un niño las primeras 48 horas era abandono de personas cae esta persona Benítez identificada por Maciel la detienen después Ramírez y otra persona más que desde el comienzo Maciel le dijo que la Audelina algo encontraba algo sospechoso y el fiscal dijo no dejala que siga y siga un poco las medidas adoptadas no fueron las que se debieron adoptar y eso lo sabemos ahora perdón doctor le quiero hacer una pregunta puntual sobre la franja horaria en la cual Loan desaparece que vamos a situarla entre las 14 14.30 y las 16.15 16.30 en esa franja horaria su defendido ¿qué estaba haciendo? Entiendo que estaba en la comisaría trabajando No dice eso el libro de guardia el libro de guardia se lo tuvieron que ir a buscar a la casa que se había ido a dormir la fiesta Entiendo que no hay ningún tipo de omisión no hay ningún tipo de No, no inclusive destacamos que es algo una práctica común la fiesta digamos no es eso lo que estamos señalando sino el cambio de horario en el libro de guardia Bueno hay que ver si ese cambio lo hizo Maciel o quien lo hizo y la medida que adopta Maciel es hacerse presente con los agentes que se encontraban disponibles en la comisaría del 1 de julio en la casa de Catalina ¿sí? Mientras todos buscaban en el naranjal en el día 1 a esa hora otras personas ya estaban en la zona 0 ¿sí? Con eso te digo algo ¿Cuál es la zona 0? La casa de Catalina Sí, donde se sustrae la sustracción del menor del niño Entiendo O sea, la casa de la abuela sería la designada zona 0 digamos Y la casa en el naranjal En el naranjal y frente donde se encuentran los rastros del botín o de la zapatilla y el supuesto rastro de un pie de un niño Claro Sí, Franco Sí, doctor ¿Usted está al tanto de este Vox Populi que circula y mucho desde hace mucho tiempo el 9 de julio sobre el señor Maciel como comisario del lugar fotografiando niños en el jardín de infantes al que de hecho asistía LOAN Es una práctica que han descripto muchos vecinos y muchas vecinas de 9 de julio ¿Esto es así? ¿Dónde están esas fotografías? En todo caso si el señor Maciel las tomaba ¿Con qué fines tomaba esas fotos? Mire, me parece que el tema de este vínculo que hay con los docentes y que él se hacía presente en las escuelas junto a otros agentes policiales porque parecía ser que Maciel anda solo por 9 de julio entrando a todos los lugares y no es así ¿Sí? Tiene que ver con un memorándum que después yo se los puedo informar y que fue ratificado por el jefe de la policía de la provincia ¿Sí? Es una cuestión de colaboración con los docentes y tenía que ver ¿Pero sacaba fotos Maciel, doctor? ¿Sí o no? ¿Sacaba fotos? No, no, no desconozco desconozco cuando la entrevisté no me centré sobre eso me centré sobre un techo de la desaparición y la posible responsabilidad penal de mi defendido de nuestro defendido junto al doctor Pierris ¿Sí? No no le resté importancia sinceramente Doctor Díaz no sería menor es importante Doctor Díaz buenas tardes soy Mauricio de Alessandro colega suyo Hola doctor ¿Cómo le va? Doctor ahí me quedaron dos o tres cosas que me hacen un poco de ruido primero la imputación a su cliente es encubrimiento favorecedor es decir que en definitiva de lo que pasó en el momento o lo que pasó en el lugar cero como usted denomina él estaba bastante lejos o se lo sitúa bastante lejos usted dice además que existe el problema del secreto del sumario pero el secreto del sumario justamente como está en secreto todo lo que usted puede aportar no tiene nada que ver con lo que se le pedía claro porque no lo leyó no digamos porque no pudo haberlo leído yo lo que veo es que ha habido y quisiera ver si usted piensa lo mismo una idea de demonizar a Maciel para hacerlo responsable de algo que pasó por lo menos lejos digo que hay encubrimiento favorecedor eso ya es una realidad en el expediente así se lo imputó al momento de tomar la declaración indagatoria pero usted entiende que hay como una idea general de los demás imputados para cargarle a Maciel una responsabilidad que tal vez tenga pero no en los términos de la trata Doctor D'Alessandro bueno un gusto entiendo y coincido con este punto que usted está diciendo y yo creo que a ver el término que utilizamos en la jerga el perejil que puede pagar a la cuenta es Maciel pero hay que ver porque el déficit investigativo es claro y es evidente y no se puede poner todo en cabeza de Maciel con respecto a la trata acá quiero hacer esto de conocimiento cuando no declara Maciel la calificación que le imputan no era de encubrimiento Doctor sino que era bueno era otra mucho más grave ¿sí? por lo tanto el encubrimiento surge después y es ahí cuando decidimos que declare que es el pedido de indagatoria de ampliación de indagatoria ¿cuándo cree que se va a dar eso Doctor? por una cuestión de agenda le solicité formalmente y si se podría hacer después del 17 de junio ¿sí? Ok bueno muchísimas gracias Doctor Facundo Díaz entonces del equipo de Pierre y gracias por toda la información que nos brindó ya lo estaremos molestando nuevamente muchas gracias gracias un saludo gracias y vuelvo a Corrientes con Cecilia que está allí en pleno allanamiento del domicilio de Maciel Cecilia escuchabas recién al doctor ¿hay algo de todo lo que dijo el doctor que te suena conocido digamos esta mención al fiscal algunos de los dichos de él se contrastan un poco con las cosas que veníamos escuchando ¿cuál es tu opinión? Sí bueno la realidad es que bueno el doctor da información muy acotada como la información que nosotros tenemos con respecto al secreto de sumario él resaltó al principio de la entrevista que el secreto de sumario continúa y continúa hasta el 15 de julio yo creo que van a extender este secreto de sumario porque cuando llegó Patricia Burlich a la localidad de Goya para realizar un encuentro con los fiscales federales ella indicó que comenzaba el secreto de sumario y tanto los abogados de todas las partes de la causa como la fiscalía da una información muy acotada es muy poca la información que se da para los medios para que la sociedad sepa de qué realmente pasó con Logan pero bueno hoy los puntos importantes son aquí el allanamiento en la casa del comisario Maciel recordemos que esta casa es una casa que el comisario alquilaba no es la misma en la cual se alojaba cuando el párroco le ofrecía un lugar para que pueda dormir cuando no tenía una vivienda que alquilaba en este momento ya va a pasar aproximadamente una hora una hora y media que están realizando el allanamiento en este lugar como también se está realizando un rastrillaje en el cementerio pero también tenemos una información muy importante Mariana que se están dando este allanamiento y el rastrillaje pero también hay patrulleros que están siendo peritados patrulleros que pertenecen a la comisaría 9 de julio y que fueron los patrulleros que estaban encargados de atender la desaparición del allan el 13 de junio estos patrulleros son el patrullero 748 y el patrullero 548 son los mencionados ahí en el informe a ver los que están en el libro de guardia los mismos los que están en el libro 548 me parece que sí estos nuevos Cecilia entonces se están peritando en este momento es la primera vez que se peritan estos patrulleros en este momento sí es la primera vez que se peritan en este momento están siendo peritados los móviles 748 y 548 y esos peritajes que estuvieron a cargo de la desaparición el primer día sí ¿incluyen los perros esos peritajes? sí 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 incluyen los perros por eso te digo en este momento se está realizando el allanamiento aquí en la casa del comisario para saber si fue trasladado los peritajes en alguno de esos patrulleros a ver si los perros reconocen el olor de loana dentro de alguno de los patrulleros sí pero ya no hay olor de loana dentro de los patrulleros ya pasaron ya por un mes recordemos que estos patrulleros estaban a cargo del comisario Maciel el primer día que desaparece el OAN el 13 de junio es por eso que hoy la justicia federal decide peritarlos el día de hoy junto con el allanamiento aquí en la casa del comisario Cecilia perdón que estás ahí al lado de lo que está pasando sacan cosas se llevan cosas digamos el allanamiento incluye que se lleven elementos de la casa has visto que se lleven algo o está todo sucediendo dentro del domicilio y nada más todavía no vimos que se hayan llevado ningún elemento de aquí adentro de la casa del comisario pero sí vimos que salió una camioneta también vemos la policía federal vestida de blanco es decir que aparentemente hay un dato aparentemente encontraron algo porque si no bueno se pusieron los trajes muy extendido si se pusieron los trajes más de una hora no solo está la policía federal más de una hora sí por lo general cuando no encuentran nada el horario es un poco más corto aparte si es un lugar que ya ha sido peritado de alguna manera no son viviendas grandes tampoco me gustaría preguntarle a Cecilia si esta batería de medidas en la casa en el patrullero es en el marco de la hipótesis de trata o en la hipótesis de que el nene sufrió un delito en carne propia no la hipótesis de trata continúa muy fuerte aquí en la localidad 9 de julio como también para la policía federal y las diferentes entidades que están trabajando en relación a la búsqueda de LOAN todos inclusive los investigadores como los vecinos de 9 de julio creen que se trata de trata de personas la desaparición del niño está descartada te diría Mariano hoy la hipótesis de que el niño esté muerto lo que se maneja mira está entrando otra gamioneta ahora en este momento de la policía federal si mucho despliegue así que vemos bastante movimiento pero si se descarta la hipótesis Mariano de que LOAN esté muerto sin embargo vemos que están rastrillando todavía el cementerio entonces medio como que se descarta pero no se descarta nada porque realmente no hay nada concreto te agradezco muchísimo Cecilia toda la información volveremos cuando haya alguna otra data para tirar Estás en el 7 Estás en el 7